Te quiero Santiago Y añoro cada vez que dejo Tus calles con toda su magia La paz de tus solares viejos Con solo recordarte lejos Se llena mi alma de felicidad Santiago, tu plaza Las horas dulces del sosiego Las niñas que graciosas pasan Con sus polleritas al viento Con solo recordarte Siento que late fuerte Mi corazón, mi Santiago Si te amo tanto Como he de olvidarte Si andando tus calles Bebí el dulzor de tus algas Robas en los labios de ella Santiago del Estero Mi amor Balcones callados Recuerdan dulces serenatas Canciones de un enamorado Que duerme un sueño de guitarras Santiago, vibra en la nostalgia De la galana copla del amor Santiago, querencia Amada tierra del recuerdo Si andando sufrido Si andando sufro mal de ausencias Cantando chacareras vuelvo Estrellas de tu bello cielo En noches quietas me alumbrarán Mi Santiago, si te amo tanto Como he de olvidarte Si andando tus calles Bebí el dulzor de tus algas Robas en los labios de ella Santiago del Estero Mi amor Me gusta meterme al monte Pa' cantar juntito al río Acompaña un chalchalero Las chicharras me hacen trío Repica una chacarera Tucumana para el trago Machucada por un bombo De la banda de Santiago Ensayando esta unicancho El compuesto que yo canto No lo para ni mantenga Rococo queda al bajo Chacarera, chacarera Acarre a todo mi llanto Que no pare nunca el bombo Si el río me da su canto Ya se acerca una coplita Corpachada por enero Va pulseando trepadora En mi alma de guitarrero Va brotando en mi guitarra Esta chacarera mota Pa' que el viento se la lleve A las carpas de Simoca Tienen fiebre mis chuchutas Cuando tomo unos morados Cepillando la tierrita Con las chuncas pa'l costado Chacarera, chacarera Acarre a todo mi llanto Que no pare nunca el bombo Si el río me da su canto Quiero volver a aquel tiempo Como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia De soles y de recuerdos Ah, chanay, qué linda vida De nuevo andar las distancias Caminar las calles viejas Sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo Era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente Un mito que se quemaba Como bracita en el fuego Como cigarrito hinchada Y de soles y de lunas Solito me fui criando Entre medio los cantores Floreciendo dentro el alma Primaveras que llegaban Encapullo y flores blancas Soy el fruto de la vida De dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra Le dieron sus frutos nuevos Y en el sueño de mi madre Subí a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones De música y canto llenos Quise volverme en la noche Sol, tucu, tucu y cigarra Mi corazón de vida La quiso ser parche de caja Para que alegre mis penas En días o noches largas Y de soles y de lunas Solito me fui criando Santiago, vuelvo a tu lado Para secar este llanto Dame la magia y la suerte Quiero ser de nuevo chango Lindo barrio de los lagos Como se endulza mi boca Cuando templo mi guitarra Para cantarte mis coplas Desde el fondo del camino Corta la siesta de enero Son los ruidos de los bujes De los carros leñateros Quisiera volver un día Donde iluso yo soñaba Y al canal poder decirle Mis sueños son como el agua Mis sueños son como el agua Se van y nunca regresan Alegres corren cantando Dejando van la tristeza Viniendo de los naranjos Yo vi una taja caminos Cual si descubrir quisiera Mis sueños de peregrino Aunque el agua cristalina Se ha dormido en la laguna Sigues inundando mi alma Como una inmensa fortuna Yo sé que siempre me esperas Dormitando en tu tristeza Cuando la oración es manto Sobre la calle de tierra En mi alma lastima dura Y mi corazón abierto A devolver guitarreando Para encontrarte despierto Del cincuenta y cinco En la chacarera Que mordiendo sueños Nos roba la noche entera Para los cantores Para los cocheros Para los quemadores Que brotan en mostradores Ha nació pa'l grito De los guitarreros Que en venas de vino Florezcan en los gargueros De adentro en la noche Viene el ciego Pancho Madurada la hoja Que vuela desde una cola Que me moje el vino Que viene lento Que me nombra el hombre Que está contento Que se saque todo el dolor De adentro Soñador sin penas Arreador de olvidos Vino Delta y cinco Emborrachador antiguo Para el Chacho Díaz Para Maldonado Seguidores churos De la noche enamorados Ya me estoy solito Angustiando estrellas Pelando la macha sencilla De los que quedan Cántame borracho Róbame a tus sueños Sosegame el vino Antes que me salga un dueño Que me moje el vino Que viene lento Que me nombre el hombre Que está contento Que se saque todo el dolor De adentro Vamos Ahí anda con su guaguita Entre sus brazos Tibios dormida Y ella la mira asustada Como urpilita perdida Doncella luz de los montes Pureza criolla De antiguos lares Sobre la arbórea corona La saludan los orzales Llevando su buena andanza A Dios le ruega Por sus dolores Sin maldecir Aquel hombre Que le mintió En los amores En el cofre De sus brazos Le está temblando Una nueva vida Y ella la mira asustada Como urpilita perdida Vamos muchachos Recuerda la fiesta criosa Allá en los ranchos De monte adentro Oyo alegres chacareras Y vidalas con lamentos Tal vez fuera aquella zamba Quizá el aroma de los tunales Tal vez la luz de aquel cielo Alunando en los hunchales Desde el camino del río Un viento macho Quebró las puertas Como para darse el gusto De verlas por siempre abiertas En el cofre De sus brazos Le está temblando Una nueva vida Y ella la mira asustada Como urpilita perdida Cuando regrese De la quebrada Y a verte vuelva Mi dulce bien Traeré mil coplas Para arrollarte Flores del aire Para tu piel Para tus manos Buneña mía Las flores blancas De la manca Para tu boca Traeré ambrosía Para tu pelo Traeré a rayar Cuando regrese De la quebrada Vendré a llevarte Mi solo amor Seremos uno Buneña hermosa Que más podemos pedir Los dos Para tus manos Para tus manos Buneña mía Las flores blancas De la manca Para tu boca Traeré ambrosía Para tu pelo Para tu pelo Traeré a rayar Cuando regrese De la quebrada Vendré a llevarte Mi solo amor Seremos uno Buneña hermosa Que más podemos pedir Los dos Mi mamá Sabía decirme De acuerdo Cuando era chacho Que usted se acuesta A la siesta No vaya Cuando arotearlo Ay no vaya Me ordenaba Prepara el catre Muchacho Y debajito El alero Tira Si es Te hago Rato Bajo el soporte De la siesta Todo el silencio Que daba Dos changos Palmonte Me junte En quien me escapaba Que lejos Que queda Ahora Esa niñeza Llorada Quisiera Mamá Me mande En gotica Entre siestear Parece que fuera Ahora Cuando mi mamá Ordenaba Un matadito Le hiciera Yo los rezos Corrumpeaba Si me encontraba Los changos Que a las bolitas Jugaban La bolsa De los matados A un costadito Quedaba Ya sacaba Mi perita Y si por ahí Yo ganaba Como nidito Y bollero Mi bolsicito Quedaba Que lejos Que queda Ahora Esa niñeza Llorada Quisiera Mamá Me mande Que yo En mi Catre Sieste Yo tengo una flor En coplas Para prenderte En el alma Sé que otro Será tu dueño Y sé también Que no lo amas Y que tu tanda Te prohibió De un trobero Enamorarte Y con las alas Mojadas Cobarde el vuelo No alzaste Yo sé que te han elegido Casal y jauladora Podrás casarte Sin amor Sembrar En tu vientre El llanto Sin luz De sol La cosecha Dará frutos Muy amargos Se vive Una sola vida Caminando Hacia la muerte Amo al coyullo Probador Pasa un verano Cantando Pobrecita La tortuga Vivir triste Tantos años Cuando el vino De tu olvido Busque la macha En mi pecho Voy a colgar De la aurora Para que escuches Mis versos Y cuando mires Hacia atrás Desde la flor Del ocaso Verás que es tarde Y es lejos Que no regresan Los años Y en tu corazón Desierto No brotarán Ilusiones Y el día Del juicio Final Podré decir Gente amado Vos no podrás Decir nada Ahogada En angustia Y llanto Se vive Una sola vida Caminando Hacia la muerte Amo al coyullo Probador Pasa un verano Cantando Pobrecita La tortuga Vivir triste Tantos años El guachito Suelen llamarme Porque soy un pobrecito El guachito Suelen llamarme Porque soy un pobrecito Mi viejita Dejo este mundo Al nacer Quedé solito Mi viejita Dejo este mundo Al nacer Quedé solito Nací medio De los talas Me vieron crecer Los contis En el rancho Aquel levantadito Me dio del monte Echan verguito Yuxutas Pantalón Media canilla Conchito Rajao Camisa Rota La costilla Aguerrido A la pobreza Y por mil soles curtidos Me siento feliz Vivir en estos Montefloridos Tempranito Ya me despiertan Cardenales Y sorzales Tempranito Ya me despiertan Cardenales Y sorzales Me sorprende el sol En el monte Hacheando Los quebrachales Me sorprende el sol En el monte Hacheando Los quebrachales A la siesta Voy al río A nadar Como el chumucu Al atardecer Regreso En mi burrito Payuco Hasta que llego a mi rancho Voy pensando en mi destino Me causa un sentir Andar solito Por los caminos Pero templo Pero templo mi guitarra Y las penas Lleva el viento Santiago Hoy será Por eso Que ando Estoy contento Pucha que lindo pago Fue la Villa Loreto Rodeado de gente feliz De paz y respeto Casitas con recobas Y lindos parapetos Al tantán del campanario Se llenaba el viejo templo Y la virgen de Loreto Les daba su bendición El río dulce Dejaba Canales y acequias El paisano Con su arado Canturreando Vigalitas Sembraba siempre Soñando Cosechar dichas Sin fin Andaba en ese tiempo Tatacú Con su violín Tatacú Carmen Su violín Paseaba En las fiestas En épocas Del carnaval Andaba La siesta Embrujando Trincheras Hasta el Amanecer Carpintero Era su oficio Botero Y nadador Vencedor Del río dulce Quichuista De lo mejor Así llegó El día Que tan triste Contarlo El río dulce Y su bravura Se llevó A Villa Loreto Y Tatacú Con sus botes Salvando A la población Todo esto Ya recuerdo Que me oprime El corazón Si por la juju y la plata De noche empiezo a silbar Esquina de mi Santiago La samba más samba me vendrá a buscar Esquina de mi Santiago La samba más samba me vendrá a buscar Se llamaba esquina al campo Cuando el campo allí cantó Un sentir bien santiagueño En manos rugosas Del hay florecido Un sentir bien santiagueño En manos rugosas Del hay florecido Esquina al campo Como pistones Eran las coplas armadas allí Maduraban en verano Con un ciego al arpa Y otro al violín Maduraban en verano Con un ciego al arpa Y otro al violín Refugio de musiqueros Sonora esquina que fue Tan solo con recordarte Mi canto despierta La calle también Tan solo con recordarte Mi canto despierta La calle también Viejos churos de mi pago Destino humilde y gentil Sus arpas bordaron notas Y aún guardan las coplas Amperas de allí Sus arpas bordaron notas Y aún guardan las coplas Amperas de allí Esquina al campo Como pistones Eran las coplas armadas allí Maduraban en verano Con un ciego al arpa Y otro al violín Maduraban en verano Con un ciego al arpa Y otro al violín Arden mis labios por ti Muriéndome de amor Porque eres mi dueña Santiago de mi corazón Porque eres mi dueña Santiago de mi corazón Temblando vuelves a mí Dejándome en tu adiós Tus manos pequeñas Santiago de mi corazón Dormirán mis ojos Sobre tu pecho Como en las abras el sol Amorosa flor de mi tierra Miel santiagueña Dulce como el bistol Y mis sueños te sueñan Y mis sueños te sueñan Santiago de mi corazón Lloran mis ojos por ti Lágrimas de pasión Si tú me desdeñas Santiago de mi corazón Si tú me desdeñas Santiago de mi corazón Rezo tu nombre al partir Llamándome tu voz Mi carita Y sueña Santiago de mi corazón Dormirán mis ojos Dormirán mis ojos Sobre tu pecho Como en las abras el sol Amorosa flor de mi tierra Miel santiagueña Dulce como el bistol Y mis sueños te sueñan Santiago de mi corazón Un pedacito de luna Ha florecido en tu pelo De retorno a la calle Que dejaste en tu pueblo Transitada de viejos anhelos Una nube viajera Ha nublado los sueños Deshojados de tu jardín Todas las cosas quedaron En el atril del recuerdo Y las chitas de adobe Despeinando el alero Con goteras de lluvia en los techos Y en el patio de tierra El sillón del abuelo Amacando la soledad Años de lejana juventud Ausente Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando al pasado Hay un llanto guardado Al resconto del corazón Hay un paisaje en tus ojos Color de antigua nostalgia Senderitos pintados De romero y retamas Por el campo Aromando tu infancia A los sueños maternos Ilusiones doradas Una tarde dijiste adiós Por eso has vuelto a tu pueblo Cuna de amor esbordada Al rumor del arroyo Reflejando tu cara Y a las hojas cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Irritando en la escarcha Esperaba con su canción Años de lejana juventud Ausente Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y a llorando al pasado Hay un llanto guardado Al resconto del corazón Nadie ha bailado La zamba de ayer Como lo hacía mi abuela Si me parece verla Pañuelo al aire volar Si me parece verla Por las trincheras Perfume y agua Pa'l carnaval Corazones ardientes Las trenzas de las gozas Que salen a conquistar Allá por las trincheras Su amor encontrará Repiquetear de bombo Llega la gente al lugar Cajones de cerveza Cajones de cerveza De mesa y cerveza Pa' invitar Cuando la orquesta suena Baila mi abuela Mariposas al aire se van Como si serpentinas Sigue la bailarina Brindando danzas y amor Debajo la enramada Debajo la enramada La bailarina Años pasados no volverán Refrescan la enramada Jinetes de caballos En un solo hogar Jinetes de caballos Llegan al carnaval Repiquetear de bomba Repiquetear de bombos Llega la gente al lugar Cajones de cerveza De mesa y mesa Pa' invitar Cuando la orquesta suena Aila mi abuela Se nubla el cielo Viene la lluvia Alzan sus brazos Los montes resejos Leguas cansadas Huellas profundas Camino largo Sin vuelta me alejo Leguas cansadas Huellas profundas Camino largo Sin vuelta me alejo Muere la vida Del caminante Rastros y huellas Perdidos lamento ¿Dónde te encuentro? Samba querida Quiero que vuelvas A darme tu acento Cantan los montes Silban los vientos Las huellas Quedan marcadas En barro Van los troperos Arreando al tranco Se oye lejano El traquear De los carros Van los troperos Arreando al tranco Se oye lejano El traquear De los carros Hoy galopando Contra los vientos Y siento el eco De viejas vidadas Mi poncho altivo Sobre mi pecho Se ve a lo lejos Tropillas bajo alas Mi poncho altivo Sobre mi pecho Se ve a lo lejos Tropillas bajo alas Camino largo Huellas profundas Llora el crespín En la rama vencida Lloran las nubes Se acaba el triste Lamento herido De zamba perdida Lloran las nubes Se acaba el triste Lamento herido De zamba perdida Cantan los montes Silban los vientos Las huellas Quedan marcadas En barro Van los troperos Arreando al tranco Se oye lejano El traquear De los carros Van los troperos Arreando al tranco Se oye lejano El traquear De los carros Vamos muchachos Que duro es lejos Andar con el niño adentro Y no tener Con quien matear De cosas del pecho Junto al candil del vino Hablar de rastros Desiertos Por ahí andando Conocí con la indiferencia La soledad En multitud La vida sin huellas Seres vacíos Sin pasión Ojos y destrellas Gente que no se piensa Igual a su semejante Cree que el color Un peso más Lo hace diferente No sabe que debajo El sol No hay hombre Sin muerte La chacarera No solo es nostalgia Y consuelo Es la familia Identidad Y es un sentimiento Pasión raíz Como un dolor Para el santiagueño El mundo Dicen que fue un caos Con una semilla Que el hacedor Sembró y regó Y se hizo la vida Con ella el hombre Y lo demás De Iapa Mandinga Sabiendo mi limitación Cuando me equivoco Pido perdón Como aprendí De nuestros ancestros Cuando era la palabra Ley y usual El respeto La dura siembra De vivir Sus frutos Entrega Recién allá Sobre el final De nuestra existencia Según desriego Sol y amor Será la cosecha La chacarera No solo es nostalgia Y consuelo Es la familia Identidad Y es un sentimiento Pasión raíz Como un dolor Para el santiagueño Vamos muchachos Las locas ambiciones Del hombre Sobre la tierra Perturban sus sentidos Trastornando su existencia Sin hadas de llevarte Para que tanto desvelo El oro de este mundo No ha de servirte En el cielo No envidio a los que viven Corriendo tras del dinero A mí me basta Y sobra Con lo poquito Que tengo Dios hay querer Que nunca Por el camino Me pierda Y venda el alma Al diablo Por unas pocas monedas Jesús fue traicionado Por unas pocas monedas Al que entrega un amigo Triste ganancia le queda Detrás de que espejismos Andamos sin darlos cuenta Persiguiendo la fama El poder y la riqueza Más que una gran fortuna Dos cosas quiero en la vida Tener las manos limpias Y la conciencia tranquila Dios hay querer Que nunca Por el camino Me pierda Y venda el alma Al diablo Por unas pocas monedas Hay quienes queman o venden Sus sueños y fantasías Por dinero y por la gloria Ultrajan su estima y ser Caminando de rodillas Reverenciando al poder Una ulcera es en el alma De humana naturaleza La ambición en los mortales Y no es pecado señor En tanto a nadie lastime Ni le seque el corazón Cuando la ambición Desmadra mente y cuerpo Se resienten Para que acopiar en vida Cosas para el más allá No las necesita el alma En el valle de la paz En la Salamanca el diablo Cuentan que presta fortunas Pero a cambio de tu alma Hay que usurero el supay Salamanca no te presta Lo que la dura no da Una lucha desde siempre Tuvo en su vida el humano En busca del equilibrio Justo entre el bien y el mal Y en esa eterna pelea Supo el hombre madurar Mi copla no justifica Ay Dios a tus criaturas Que piensan que gloria y oro Lo volverán inmortal Eterno sueño del hombre Solo una quimera más Con hechos y con palabras Todos la vida ensuciamos Del malón que la habitamos No olvides sos uno más No digas que vos no estabas Cuando te toque limpiar En la Salamanca el diablo Cuentan que presta fortunas Pero a cambio de tu alma Hay que usurero el supay Salamanca no te presta Lo que natura no da Para juntar quixcaloro Una vieja me invitó Tenía dos chinitas lindas Y la cosa me gustó Agarramos a la siesta Con rumbo que ya nos dio Las tres iban adelante Y más atrás Hito yo Vieja llena de malicia Cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro La madre que la tiró Quixcaloro Quixcaloro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a las chinitas no En una baila de fierro Para rope preparo Las chinitas las pelaban El fuego soplaba yo La vieja salió por leña Una por agua se fue La otra se metió en el rancho Vaya a saber para qué La vieja muy advertida A las dos las castigó Y después una por una Me las consolaba yo Quixcaloro Quixcaloro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a las chinitas no